Aquí tengo mi iPad, mi ordenador, mi neceser, crema, crema para mi cuerpo, perfume, aquí, muy interesante, muy interesante, me fijaba aquí, un par de calcicillos, calcicines para la recuperación, después de un partido o entrenamiento, ropa, ahora estoy esperando como se llama la reina del club, con el tapachis, con Arturo, lo más malo, y Jordi Alba, y Jerry también, de vez en cuando, sí, en Miami, sí, yo cada verano, tengo aquí con mis amigos un poco, a disfrutar un poco, y tengo amigos que viven aquí. Gracias. 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 Gracias.